¿Qué pasa? Si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada Un canalla que la humilla y el pueblo no la libera Si a Gramonte lo supiera Máximo Gómez Mariana Después de defender a mi bandera cubana Si vieran que un dictador a gobernarla se aferra Y el sacrificio del ejército mambí lo echó por guerra ¿Qué dirá Julio Sánchez Galito García? Si vieran como la Cuba que amaron está destruida Yo estoy más que convencido que se dependiera de ellos Se volvería a escuchar aquel toque de adegüello ¿Qué diría Juan País José Antonio Echevarría? Si ven que todavía en Cuba hay una tiranía Que de los tiempos batistas hasta los tiempos de ahora Se comporta de la misma forma el policía ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas? Si vieran que de libertad no tenemos de una gota Que por ser indiferentes permitimos tantos años Unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño Y me pregunto ¿Por qué tanta ingratitud? ¿Cubanos 100%? No, esa no es nuestra virtud Debería hacernos pena con estos hombres valientes Que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente Que tenga militares finas y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela Y perseguimos a surdos en vez de hacerle caso a Varela? ¿Cómo es que hemos permitido que una ideología extranjera Nos haya alejado tanto de palabras tan sinceras Nuestro José Martín, cubano, sabio y realista Quien nos advirtió el peligro de las lecturas marxistas Ahora mira, en donde estamos por no hacerle caso Pasando necesidades condenados al fracaso Fajados entre nosotros, hermano, y es el sistema El que nos trajo este punto causante del problema Despierta ya y enfrenta a la realidad Que tiene nadando en la miseria y no haces nada Levanta tu orgullo y lucha por tu dignidad Como José Martín ¿Hasta cuándo, hermano? Está bueno ya de hacerle caso a todos los locos Ellos tienen de dos y tú conformándote con poco Yo luchando por ti y tú sacándote los mocos Ahora te toca a ti Ahora te toca hacer tu parte Mira, ¿qué vas a hacer tú, mi hermano? Vamos, seamos realistas ¿Acaso te brindan comida las consignas agonistas? ¿Acaso tu vida mejora o es mejor sederista? Las amas que faltan en tu mesa se la dan a los turistas Mesa bufé con de todo y tú jamándote un cable Tú creyendo en la mentira que el bloqueo es el culpable El culpable es que tú estés viviendo con tanta escasez Se llama Raúl Castro Ruz O tú no lo ves Tú inventando todo el tiempo, flaco y con tremendo estrés Con un sueldo que no alcanza y con cinco huevos al mes Te estajea con eso de salud y educación gratuita Mientras que tu libertad y la comida te quita ¿De qué manera honraremos? A todos esos cubanos malvices que por nosotros lucharon y mal le pagamos ¿Por qué seguirle creyendo las mentiras a un tirano? Que se divierte mirando como tú y yo nos bajamos Cuba se nos hunde en pieza y a Raúl nadie lo pena Tú quieres mejorar tu vida pero no rompes canas En vez de bajarte conmigo y meterte en vidas ajenas Alza tu voz junto a mí y pon tu granito de arena Despierta allá y enfrenta a la realidad Te tienen nadando en la miseria y no hacen nada Te van a tu orgullo y luchas por tu dignidad Como José Martín Está bueno ya hacerle caso a todo esto loco Yo tienes todo y tú conformándote con poco Yo luchando por ti y tú sacándote Buenos días por la mañana Esa era Michelle Marichal Cantando Despierta allá No me parecía más adecuada a ninguna otra canción Para comenzar Despierta Cuba de hoy Yo soy Luis Antiesteban y les doy la bienvenida A este programa porque Hay una perreta en La Habana Una perreta en la familia Castro En el régimen, en la dictadura, en el del gobierno Como usted le quiera llamar Anda como una especie de pánico Están como en desesperación Porque hay una serie de televisión en Miami Que está desmontando uno por uno Todos los mitos del castrismo Y descubriendo todas las mentiras del castrismo Están como desesperados Al punto de que están mandando periodistas Tal vez amenazando periodistas Para que hagan articulillos Copiados y pegados De otros anteriores Y con un lenguaje granmense Que no me refiero a la provincia Sino al periódico Que yo me quedo sorprendida Sí, maravilloso Marichal El Despierta allá de Marichal Tengo conectada aquí Vamos a ver Babi, por supuesto En un momentico estamos hablando Buenos días Mayra González Desde el mediodía Alemán Tengan un lindo día Dice Mayra Gracias Pataleta Dice Babi Efectivamente tienen pataleta Ariancito está saliendo para el trabajo Arián, escúchanos Deja de estar transmitiendo en vivo Que te vi Ay, perdonen que estoy con mi gripe aún Ricardo Cubano dice Hola Buenos días Háganme un comentario Porque si no son amigos míos en Facebook Pues no los veo No sé quiénes están conectados Y veo que hay un montón de gente conectada Díganme Díganme hola o algo Para poderlos saludar Bueno Les digo que Leyendas del exilio Es un docudrama Que está saliendo al aire los domingos En Miami A las 9 de la noche Por América TV Y ha causado Ya con apenas 3 capítulos O 4 capítulos Ha causado Sensación Ha roto récord de audiencia En el canal 41 Todo el mundo está pendiente Los domingos De Leyendas del exilio Y están rompiendo No solo con los récords de audiencia Sino también con los mitos Que tanto se han repetido Durante años Por el castrismo Y toda la maquinaria propagandística Que ellos tienen Alrededor del mundo En Miami Pero también en España También en Latinoamérica Ellos tienen todo esto Quiero ponerles Un fragmento pequeñito De lo que va a ser Leyendas del exilio La semana Esta semana que viene O sea Este domingo próximo Para que ustedes vean Por qué Causa tanto pánico En La Habana Esta serie Nadie podría sospechar Que era un hombre de acción Todo el pueblo de Cuba en general A continuar la lucha Contra casa Uno De los más audaces Eso fue un golpe muy duro Al clandestinaje cubano El editor literario Más importante del exilio Ningún país Debe poner En manos de otros La libertad De su padre Juan Manuel Salvat En Leyendas del exilio El próximo domingo A las 9 Por América TV Pues Como ven Así es como va la serie O sea Eligen un personaje histórico Un exiliado de Miami Un luchador Alguien que ha tenido que ver Directamente Con muchos intentos Que se han hecho A lo largo de 58 años Para cambiar el régimen castrista Para poner otra vez Las instituciones La legalidad La democracia Y la república En función O en funcionamiento En Cuba Muchas personas A lo largo de estos años Han tratado De diferentes maneras De lograr eso O sea De lograr el derrocamiento De la dictadura castrista Pero Todas esas personas Viven bajo el estigma O vivían hasta este momento Bajo el estigma De la propaganda Feroz Que se hace Desde Cuba Que se fabrica en La Habana Contra estos personajes La historia cubana Siempre La hemos conocido Lo que Lo que nos han contado Desde Cuba Los Barbudos Por no decirle Otra cosa Y la verdad Que nos han mentido mucho Nos han ocultado Muchas cosas Y cuando usted Humaniza A estas personas Usted las escucha Usted ve Cuáles son sus motivos Ustedes Entiende Por qué Cogieron las armas En algunos casos Por qué Conspiraron Continuamente Aunque pacíficamente En otros Por qué Continúan la lucha Es increíble La dimensión Que toma esto Y cómo se caen Todos los mitos Que el castrismo Ha estado repitiendo El castrismo Siempre ha dicho Que todas estas personas Son mafiosos de Miami Que son mercenarios Que lo hacen por el dinero Que no les interesa Realmente Cuba Y cuando usted Escucha Hablar a estas personas Usted Percibe Autenticidad Usted percibe Un amor Muy grande Por Cuba Un amor muy grande Por la libertad Un deseo Muy grande De servir Al pueblo cubano Nada que ver Con La imagen De monstruos De monstruos Que nos han vendido Durante años Ese monstruo Me salió en Spanglish Vamos a saludar aquí Y ver que dice la gente Ricardo Bueno dice hola Dejave 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 Javier Figueroa Buenos días Buenos días Hasta para el señor Richard Sherman Bellis Bellis Tirbucho Dice saludos Ya tuiteé Hola Bellis ¿Cómo estás? Y voy Mi mami Buenos días Darley Genao Hola Saludos Félix Sena Buenos días Gracias por la conexión Lázaro González Enrique Pérez Buenos días Desde Tampa Efraín Sánchez Saludos Hola Efraín ¿Cómo estás? ¿Estás en Cuba? Mayriel Oliver Buenos días Ernesto Cusa Cuenca El horno No está para roscas Dice Darley Genao Gracias por tu labor Gracias a ti Por la conexión Mayra González Dice Cada leyenda Le está dando Changó Con chancleta de palo Ojalá que infarten Pero masivo Si nos hace falta Que sea como un dominó Que haya como una Haya una epidemia Alejandro Raúl Nieves Pozo Buenos días Desde Wisconsin El que temprano madruga Tumba la dictadura Oh my god Me encanta eso Para eso Es precisamente Despierta Cuba A pesar de muchos Incrédulos Y escépticos Javier Figueroa No compren el Herald Esa es una etiqueta Que me encanta No compren el Herald Ahora mismo Voy a llamar a Barita Porque es Increíble Lo que ha salido En el Herald Y es obvio Que les ha dolido Enormemente Lo que está pasando Que le temen Enormemente A ese capítulo De Posada Carriles Donde se va a ver Al ser humano Al enemigo Número uno De Fidel Castro Al hombre Que casi Matan tantas veces Porque todo el mundo Piensa que Posada Carriles Intentó matar a Fidel Castro Muchas veces Pero nadie sabe Todas las veces Que Fidel Castro Intentó matar a Posada Carriles Y cuál es la verdadera historia De Posada Carriles Yo quiero desde aquí Mandarle un abrazo Y todo mi cariño Todo mi apoyo A Lilo Vilaplana A mi gran amigo Lilo Vilaplana Director de esta serie A su esposa Iracema Otero A todo el equipo De Canal 41 Y de Vilaplana Films Que han hecho posible Esta serie Que ya tiene grabada Dos temporadas Y que apenas Va por el cuarto capítulo Y ha desatado furor Muchísimas gracias A Marcel Felipe Por producirla En fin Esto se merece Un Emmy O por lo menos El premio De la cubanía El premio Del patriotismo El premio De la verdad Histórica Vamos a ver Darly Genado Dice Necesitamos más periodistas Como tú Gracias cariño Ricardo Cubano Hace dos días Arrestaron en Cuba A Marcel Pérez Bermúdez Ciudadano americano Muy ingenuo Fue a Cuba Y lo detuvieron Lo detuvieron Por salida ilegal Hace diez años Compártelo Por eso es que Van Este viernes A las siete de la mañana Vamos a dar un tuitazo Y vamos a escribirle A la página del MinRex De Josefina Vidal Y de Bruno Rodríguez Para reclamar Que estas cosas No pasen Para reclamar Un cambio En Cuba Para reclamar Los derechos De todos los cubanos Únete al tuitazo Si no tienes cuenta De Twitter Ábrete una cuenta En Twitter Para que veas Las instrucciones De cómo vamos a hacerlo Este viernes A las siete de la mañana Bárbara Travieso Finalmente Alguien cuenta La historia Desde el punto de vista Del exilio Así mismo es Alejandro Raúl ¿Cómo ver la serie Por internet? Bueno Para verla por internet Tienes que conectarte A la página de América TV En vivo Que lo transmite Los domingos A las nueve de la noche Hora de Cuba Tienes que conectarte A esa hora Para poder verlo Porque de momento No está en internet Solo se transmite Los domingos A las nueve de la noche Y si te lo pierdes Pues no lo puedes ver Así que conéctate La página es América TV Creo que es .com Pero de todas formas Busca en Google América TV En vivo Y te vas a llevar Directamente A la página esa La dictadura Manipula al mundo Y los médicos Es una de ellos De esas maneras Pura propaganda Efectivamente Beliz Barbarita Hasta ayer Ellos eran los únicos Que hablaban Ahora la cosa Se puso interesante Efectivamente Clásico Fue llamar bandidos A los alzados Del escambray Exactamente El pueblo unido Jamás será vencido Esa es una frase Que me da un poco de miedo Pero es real Es real Y tenemos que interiorizarla Y llevarla a cabo Entrega total a Cuba De esa gente Dice Babi Efectivamente Buenos días Lourdes Palomo Le cambiaron el nombre Al escambray Porque les dolió La lucha Macizo De Guamayá Le decían A los niños Explícame eso Porque no lo entendí Los dictadores Le temen a la verdad Cuando el mal Es de No valen guayabas verdes Así mismo Oscar Pichardo Buenos días Ernesto Valdés Arián dice No está Siendo transmitido Por la página América TV No me digas No sale en vivo Me muero Y es que yo lo grabo Yo lo tengo en el cable Y yo lo grabo Rancel García Buenos días Mi vida No lo están transmitiendo En esa hora Oh Dios mío Qué horror Pues vamos a tener que pedirle A América TV Que lo transmita Buenos días Gracias Liu Dice Jolly Sparkbrook Nunca te calles Necesitamos más cubanos Como tú No queremos Cubanos que cuentan Una Cuba de mentiras Solo por vergüenza O por orgullo Defienden la dictadura Con un Con salario capitalista Así mismo Increíble Magalita Acevedo ¿Y dónde se ve la serie? En América TV Canal 41 De Miami Yo en Nueva York Lo veo Buenos días Miguel Reyes ¿Cómo está usted? Gracias por la conexión Raúl Andrés González García I love you I love you too Raúl Dios te bendiga Siempre dice Darly Leovani Pérez Buenos días Lewis Martín Buenos días Ahora voy a llamar A Babi Para rapidito Antes de irme Comentarles sobre esto Porque Eres bella Dice José Reyes Muchas gracias José Buenos días Los Vani Pérez Good morning Porque tenemos que conversar Sobre esto Antes de Irme Porque Yo me he quedado Espantada Con esa Ese artículo Que salió en el Jera Es evidente Que les ha dolido Y les duele Enormemente Y lo triste es Que una periodista En Miami Se preste para eso Vamos Estamos llamando a Babi Hola Buenos días Mi amiga ¿Cómo estás? Gracias por llamarme Estoy Voy a tratar de hablar Un poco más despacio Porque me escuché Ayer por YouTube Y no se me entiende Nada Oh sí No me digas Entonces Viste la pataleta Que está Que está formando La serie Y nosotros Nos habríamos Quido pasar Sí Y es que es muy fuerte Y apenas No ha salido nada O sea Yo sé que es fuerte Por ejemplo El capítulo pasado Donde Se explica Lo que sucedió Con Hermanos al Rescate Donde se habla De que Hermanos al Rescate Tenía Un grupo grande De pilotos Lo que sucedió Que eran jóvenes Que muchos de ellos No eran cubanos Y que se acusó Al presidente Clinton De Propiciar O dejar indefensos Ese día A los pilotos De manera que facilitó El asesinato Y el derribo De las armas Perdón De las avionetas Y entonces Ellos están como muertos Porque está saliendo Por primera vez Verdades como puños Que ellos siempre Han querido ocultar Y que han manipulado Que nos han mentido Todo el tiempo Yo creo que eso De Posada Carriles Los tiene muy nerviosos Sí Yo estoy de acuerdo Contigo Porque Posada Carriles Ellos siempre Lo han usado Como Este es el El coco Entonces ahora Se va A como tú dices A humanizar al coco Las personas Van a poder Ver exactamente De que se trataba De que Que fue lo que hizo Ese señor Ese señor En realidad Nunca fue encontrado Con Pablo Y van a poner Las cosas Van a ir encajando Exactamente Donde van Porque el problema Con la historia De Cuba O la historia De Cuba Recontada Por esta gente Es que no encaja De ninguna parte Si no se Si se nos ha dado cuenta Exacto Entonces Ellos le tienen Mucho miedo A todo lo que viene Porque ellos Han visto Los cuatro capítulos Anteriores Que han sido Pompazos Porque ese capítulo Del Guapo Rivera A mí me llegó A la época A mí también Me dejó llorando Sí Que casualmente Lo vimos juntos Sí, sí Lo vimos juntos Acelerando mi cumpleaños Eso fue una noche Muy especial Con todos los amigos Con Lilo Que estaba ahí también Con Rebeca Con Aristide Con Mayrita Les mando un beso Grande a todos Ese capítulo Del Guapo Rivera De Agapito Yo no conocía La historia de Agapito Siempre me decían Tienes que hablar Con Agapito Tienes que entrevistarlo Y yo no sabía Quién era Ni mucho menos Y me quedé Muy impresionada De escucharlo hablar Y de ver que un hombre Era poner las manos O sea 26 años después De estar preso Tras Haber pasado Todo tipo De torturas psicológicas Y físicas Él todavía Tenía fuerza Para eso Y aún así Me gustó mucho Una frase Que él dijo Al final Que dice Si usted quiere ir a Cuba O no quiere ir a Cuba Esa es su decisión Pero su derecho Se lo tienen que respetar Usted tiene que poder Entrar a Cuba Y después usted decide Si quiere o no ir A mí me encantó Eso Y viniendo de un hombre Tan fuerte Y con tanta moral Como ese ¿No? Es un hombre Increíble Yo lo conozco Y yo había oído Esa historia Pero yo te digo Fue por la meta Es amor de gobierno Por eso Este es lo poderoso Que tiene la serie Que son historias Que la gente Las lee Y la gente Las escucha Pero cuando tú Ves La persona Hablando Y tú ves La dramatización Te pones Lo bueno De realidad Es lo que Como tú dices La El lado humano De esas personas Y Ya te digo Yo La historia Del otro señor Como ahora No me acuerdo Ese nombre Musculito No la conocía Oh no Yo tampoco Yo tampoco No Esa Cuéntame Cuéntanos un poquito De eso Que fue lo que más Te impresionó De esa historia Porque ese fue Otro de los capítulos Increíble Sí Ese fue un capítulo Increíble Un señor Tan mayor Y son personas Que tienen esa Todavía Con la edad Que tienen Tienen esa fuerza Y ese desea De ver a Cuba Libre Que Él Ya te digo Es que no me sé Explicar De tanta emoción Que me da Solamente Pensarlo Y lo bueno Que tiene eso Es que te abre El apetito Para tú Seguir Indagando Exacto Que tienen miedo De esas personas Porque Claro Es una hora Yo estoy pensando Que el capítulo De Posada Carriles Probablemente Deben tener dos horas Porque es tanto Ese señor Estuvo En En Playa Girón Ese señor Estuvo después Aquí Involucrado En En otras cosas Es una vida Entera Dedicada A Cuba Así mismo Para que ahora Venga una señora En el geral A hacer artículos De copia y pega A echar por tierra Una vida Como esta ¿No? Porque Por el miedo Que tienen esta gente De que se le vaya A caer el mito ¿No? Los mitos Hay que romper Los honores Y hay que saber La verdad Porque la verdad Nos hará libres Yo siempre lo digo Exactamente Exactamente Y además A mí me da mucha gracia Porque Como esta muchacha Se leyó Mil páginas De 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 papeles Desclasificados De repente Mil páginas Y de mil páginas Lo único que ella encontró Es la historia de Carriles Es que Es que Yo me quedo fría De verdad Está tan sacado Por los pelos Que Que Yo Me quedo fría Por eso Copiaba y pegaba Copiaba y pegaba Se le pegaron Las pestañas Y no pudo Le logre Ella Definitivamente A mí me da pena Porque ella Ha hecho cosas Ha hecho Algunas Entrevistas buenas Y Es una muchacha Yo no la conozco No Pero la verdad Es que me llama Poderosamente La atención Ese No sé si es Izquierdismo Que tiene El general O ya es Maldad Enviada Desde La sección 21 De Cuba ¿Qué tú crees? Bueno chicas No es la primera vez Así que me parece Que a lo mejor Ella es por encargo O a lo mejor Ella se le Tiene un manchurian Casi De adentro Ah puede ser Ya Que la activa La activa No es la primera vez Que ella lo hace Hace un par de años Ella tuvo Otra Otra Acaída Como esta Oh Entonces De todas formas El Gerard La verdad A veces yo veo Los titulares Y te juro Que me parece Que estoy leyendo El Granma Y Es una pena Porque fue Un periódico En su momento Que Que tuvo Un éxito brutal Que Tenían miles De ejemplares De una tirada De miles De ejemplares Incluso En días Muertos Entre semanas Que otros periódicos Pues no tenían Grandes tiradas Y el Gerard Siempre Tuvo Una gran Cantidad De lectores Pero La verdad Es que Últimamente Desde hace unos años Para acá Está Dejando mucho Que desear Con esas cosas Que está haciendo ¿Quién estará Dirigiendo el Gerard? ¿Será Alejandro Castro Pín? No Eso es un problema Que está sucediendo General ¿No? Porque lo estamos Mirando Con la prensa De todo tipo La prensa plana La prensa La televisión La televisión Muchos Emisoras de radio También Caen en Lo que se llama La Ser políticamente Correcto Y estar De un solo lado Y ver Solamente Lo que ellos quieren Y hablar De lo que ellos quieren Esto no es Nada nuevo Esto es La Definitivamente El periodismo Ha caído En un bache Y Todo el mundo Se ha dado cuenta De eso Y no solo Claro No es una excepción El periodismo Tradicional Está pasando Por una crisis Una transformación Y está Tiene que reinventarse O adaptarse A los nuevos tiempos Porque Corre más rápido La tecnología Que su capacidad De adaptación Pero también Hay un punto Que yo creo Que influye mucho En este tema Y es que La izquierda General En Estados Unidos Se ha radicalizado Bastante Y Lo vemos Cuando ves Un candidato A la presidencia Como Bernie Sanders Que es Un Un comunista Populista En ciernes Y Lo ves Que llega A ese punto De ser candidato Y habla cosas Tan Tan bárbaras Como Como dijo Fidel Castro En un momento Determinado Y tú ves Que la izquierda En Estados Unidos Se está Radicalizando Y Demócrata O sea Los propios Demócratas Se están Dando cuenta De eso Y están Viendo Incluso Tengo una persona Que me ha dicho Es que Oye Menos mal Que no salió Hillary Porque El partido Demócrata Es comunista Y Esta persona Es hilarista Y esta persona Votó por Hillary O sea Yo me quedo fría Con algunas Declaraciones De la gente Que ellos mismos Se dan cuenta Pero es real O sea La izquierda Se ha radicalizado De tal manera Que da un poco De miedo Sí Sí No No Obviamente Ya esa persona No es más hilarista Como tú dices No No ya no Ya no Exacto Ya Las personas Van abriendo los ojos A medida que Se van dando cuenta De que De hacia dónde van los tiros Claro Es imposible Ya por eso La gente No quiere leer A Nuevo Jera Ni a Miami Era por el película ¿Cómo? Que ya por eso La gente No quiere No le hace caso A Miami Exacto Exactamente Exactamente Y que además Sabes que están Completamente Parcializados Y radicalizados A la izquierda O sea Que no puedes confiar En el punto de vista Porque no tienen Digamos Columnistas Con otro punto de vista Que tú digas Bueno ok Voy a leer A otra persona ¿No? Entonces O gente Que tenga La capacidad O la inteligencia Para poder hacer Un análisis Al margen De su propia opinión O ideología ¿No? Es complicado Por eso Pues efectivamente Han perdido Todos los lectores Que han perdido Babi Se nos fue el tiempo Porque hoy Me atrasé un poquito Pero mañana Volvemos a seguirle dando A Chucho A la dictadura Desde aquí Desde Despierta Cuba Mis amigos A ustedes les digan Pueden ir A la página de YouTube A mi página de YouTube Le usan Esteban Para descargar El video Si gustan Espero que Tengan un lindo día Que tengan Mucha suerte Y Que sean muy libres Esto es Despierta Cuba Yo soy Luz Antesteban Y mañana Los espero A las 7 de la mañana Aquí En mi Facebook Live Bye bye